Que una pasta se antoja igual para este frito, ¿no? Sí, aparte es rápida y barata. Rápida, fácil y barata, que es lo que más me gusta, ¿no? Estas palabras siempre nos van a gustar dentro de un menú. Y bueno, pues ahí están apareciendo los números en pantalla. Quiero recordarte, 9932-892578. Si a lo mejor nos quieres enviar algún saludo, alguna felicitación, preguntar algo de la receta del día de hoy, ahí van a estar apareciendo los números en tu pantalla. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Y ahora sí, Huguito, Lalito, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar conmigo. Vamos a hacer lo que es un farfale a la carbonara. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si voy dando los ingredientes? Recuerden que cada vez que vayan a tener su programa o a ver su programa así de fácil, tener lápiz y papel al ladito para anotar todos los ingredientes que les vamos dando el día de hoy. Y bueno, para eso necesitamos, para la carbonara, necesitamos 80 gramos de pasta, farfale, 20 mililitros de aceite de oliva, 50 gramos de tocino grueso, 10 gramos de cebolla, un diente de ajo, 200 mililitros de crema, una pieza de yema, 50 gramos de queso parmesano. Ahí estamos con esos ingredientes para esta rica carbonara. Así es. Eso, bueno, vamos a comenzar picando nuestro ajo finamente. Siempre recuerda de quitarle el corazoncito porque eso va a amargar un poco nuestro... Si se lo dejamos. Así es. Entonces hay que quitárselo, ¿va? Muy bien, entonces hay que quitarle... ¿Tú prefieres entonces poner todo el ajo? Porque hay gente que prefiere exprimirlo, ¿no? Así es. A ver, ¿tú qué me dices en esto? ¿Exprimido o lo ponemos completo? Yo prefiero picarlo porque realmente el sabor y el olor del ajo es buenísimo, ¿no? A mí me encanta. Una comida que no tenga ajo realmente no está tan rica, ¿eh? Muy bien, Huguito. Y estamos de frito. Bueno, frito para nosotros los tabasqueños, ¿no? Así es. Frito para nosotros. Pero está lloviendo ese rico ambiente de lluvia, de puente aparte de todo. Y jueves aparte de todo. Ya casi el cuerpo siente que es viernes, ¿no? Bueno, y tanto de puente porque aquí estamos trabajando nosotros. Bueno, es para que las mejores... Claro. Hasta la cocina del hogar porque a lo mejor luego las mamis cuando tienen ahí a los chiquitos y a los reyes del hogar se preguntan ¿y ahora qué? ¿Qué voy a cocinar, no? Entonces aquí tenemos una receta muy fácil, rica, sencilla. Y pues me decías hace ratito que en cuestión de minutos está eso, ¿no? Así es realmente. Susy, ¿me ayudas con la hora que voy a encender esto? Tranquilamente. Ok. Ya tenemos nuestro ajo picado y también previamente habíamos picado nuestra cebolla. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner... Vamos a dejar que se caliente un poco nuestro sartén y le vamos a agregar lo que es un poco de aceite. Vamos a saltear lo que es el ajo junto con la cebolla. ¿Va? Muy bien. Vamos a esperar que se caliente el sartén. Sigue regaliendo un poquito. Y en lo que se está calentando el sartén, yo te invito, si necesitas salir de la casa, a lo mejor necesitas ir a algún otro lugar, comprar algo de la despensa o simplemente necesitas salir de tu casa y no te quieres perder ninguno de los pasos aquí en tu programa así de fácil, recuerda que nos puedes ver a través de la plataforma de Facebook totalmente en vivo, Televisión Tabasqueña, ahí pasa el programa así de fácil, totalmente en vivo. Y si te perdiste el programa y necesitas repetir, a lo mejor te perdiste algunos de los ingredientes, queda anclado en la plataforma de Facebook. Y compartan, comparten para que más personas tengan las recetas. Así es, así es. Bueno, ya tenemos aquí nuestro ajo. Vamos a empezarlo a sofreír o reahogarlo. Si te das cuenta, va a soltar el olor del ajo y va a llenar el estudio, pero bien rico. Sí, y es que la combinación del ajo con la cebolla, antibacteriales naturales, muy ricos, y aparte que el sabor que les ponen. Así es. Esta pasta... Y a veces igual está con mantequilla, ¿no? Con mantequilla también. Más afrancensado, pero sí también se puede. Ok, ya tenemos nuestro ajo, nuestras cebollas reahogándose. ¿Qué vamos a hacer? Si quieres, ayúdame a mezclar mientras yo corto lo que es el tocino, ¿eh? El tocino grueso. Muy bien. ¿Por qué tocino grueso, Huito? A ver. Para que se sienta cuando lo vayas a comer. Se sienta la proteína. Aquí estoy dándole a la cebolla. ¿Ya puedo casar, Huito? Ya, claro. Ah, pero me decías que me tenías un... Un chisme. Un chisme. Un chisme, justamente. Ah, caray, ya se me salió. Fíjate. Bueno. Resulta. ¿Por qué te estás riendo, Lalito? No, nada más estoy escuchando. ¿El chisme? Sí, el chisme. Ok, resulta que uno de nuestros queridos chefs se nos va. Se nos va, pero ¿a qué? A casar. Ay, padre. ¿Y cómo la ves? No, pues excelente. A ver, cuéntame quién es. Era secreto. Pues ya ves. Ya lo sacamos. Era secreto a voces, Lalito. Lalito, ya vi que se está bien secreto. Ok. Pues mira, aquí antes de seguir con el chisme, aquí estamos nuestro... Ahora sí que es nuestro... Sí, antes de chisme está la comida, por favor. Sí, el tocino se está sufriendo. Obviamente nosotros ya tenemos nuestra pasta, farfales, o como nosotros lo llamamos. O sea, es un tipo de pasta diferente. Creo que es la de moñitos. Así es. En español nosotros la conocemos como moñitos, pero en Italia se llama farfale, que significa mariposa. Muy bien, entonces, la que nosotros conocemos como pasta para... para de moñitos, la pasta farfale ahí es... para que la vean en casita, ¿no? Ya está al dente, entonces... Muy bien. ¿Cuánto tiempo la tengo que dejar para que esté al dente? Depende del tamaño de la pasta. Eso aproximadamente unos ocho minutos. Ok, ocho minutos, o si no, unos nueve. Solo en agua con sal, nada más. No, pues es muy rápido, ¿no? Hay gente que la deja más tiempo. Y se desagrada. Así es. Bueno, aquí ya agregamos lo que es nuestra crema. Y mezclamos. Aquí ya se está mostrando el sabor del ajo, la cebolla, y de la grasa del tocino, ¿no? Y se sigue cociendo. Muy bien. Obviamente aquí tenemos que salpimentar. Ponemos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Sal, pimienta. Y bueno, pues, ahora sí, Lalito, yo sigo con el chisme, la verdad. Me seguías contando. Sí. Que ya te nos vas, pero a casarnos. Sí, este, pues, tuve la oportunidad de conocer a una, a una persona que, pues, me entendí muy bien con ella, y, pues, actualmente, pues, vamos a encontrar nupcias. Oye, pero es que lo veía, de hace rato me platicaba un poquito. Me platicaba un poquito, y Lalito no se quitaba la sonrisa de encima. Porque, bueno, estamos ante la cámara, pero yo lo vi muy contento, muy rebosante, de alegría hace un momento. La verdad que sí, sí estoy contento, pues, vamos a, este, pues, es empezar este proceso de volver a, a, a formar una familia, a formar una, a formar un... Un hogar, ¿no? Ah, sí, es un hogar. A matarse. Un hogar. A matarse, a matarse, dice Huguito. Tú, tú todavía, ¿verdad? No, no, nunca. Nunca eso. Nunca digas nunca. Voy a cocinar para muchas personas mejor. ¿Para qué es para una? Es cierto. ¿No crees? ¿Cómo, cómo se llaman sus odichas? ¿Se puede saber? Sí, sí, se llama María de los Ángeles. María de los Ángeles ya tiene chef en casa. Sí, así es. Ya prácticamente tiene chef en casa. Ya la hizo. Ya la hizo. Ya la armó. Bueno, aquí ya tenemos nuestra pasta que se está mezclando, agarrando el sabor de la crema, de la cebolla y del ajo. Oye, Huguito, tú cuando coces la pasta le pones algo diferente, le pones la especias, a ver, la lavas, cuéntame, ¿qué haces para... Yo para cocer la pasta nada más agarro agua con sal. ¿Nada más? Nada más. ¿Tú le pones sal, pimienta, le pones cebolla, porque hay gente que le pone la mitad de una cebolla, le pone... No. Especias. Sí se puede, pero realmente nada más con la sal, más que suficiente. Muchas personas le ponen aceite, pero realmente el aceite, si lo pones, va a ser que la pasta esté grasosa y no agarre los sabores, no absorba los sabores de la crema. Sí, porque muchas veces... ¿Para qué no se pegue sobre todo? Así es. Porque es que, bueno, cuando se va cociendo, se me va a pegar y mejor le pongo el aceite. Así es. Bueno, aquí ya le añadí lo que es el queso parmesano. Riquísimo el queso parmesano cuando se va derritiendo. Así es, delicioso. Y mira, si te das cuenta, ya estamos terminando la pasta. Nada más que falta agregar una yema. La yena va a ayudar... ¿Esa para qué ayuda? Para darle colorcito y que se mezcle bien los sabores. ¿Qué tantas yemas le tengo que agregar según la cantidad de pasta? A ver, cuéntame. Realmente una yema por unos 80 gramos. ¿Por qué 80 gramos es una yema que va? Así es. Mira, si te das cuenta... Ya fue agarrando, de hecho, el colorcito, ¿no? Sí, ayuda a que tomes otro color y aparte que te ayuda a amalgamar toda la masa. Que no se... Perdón, toda la pasta y la salsa. Como que no se corte, pues. Sí, es para que no se corte. Lo que ayuda también es para que no se vea como una salsa separada de la pasta. Ah, muy bien. Entonces, perfecto. Ya prácticamente tenemos listo en cuestión de minutos ahí en casita algo rico, algo diferente, ¿no? Porque normalmente fácil, rico, diferente porque a veces tenemos ciertas recetas que no queremos dejar ahí en casita, ¿no? Bueno, siempre comemos lo mismo y luego los míos no quieren comer y a quién no se le antoja una rica pasta, ¿no? Así es. Creo que a todo mundo le gusta la pasta. Exactamente. A todo mundo, yo creo que a lo mejor no a todo mundo, a lo mejor sí les gusta la pasta, pero la verdad con este queso parmesano, con este tocinito y con esos sabores que le acabas de poner, definitivamente yo no me pierdo de comer esa pasta. Y bueno, Huguito, ¿qué te parece? Y también, Lalito, si en lo que seguimos... Bueno, y ahorita prácticamente emplatamos, ahorita voy a probar esa rica pasta, pero antes vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. Pérdida de equilibrio, fiebre o dolor de huesos constante, moretones frecuentes, sangrado anormal. Ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes. Si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo, acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica. Un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas. El mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo. Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Fregamos y fregamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Gobierno de México Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tabasco te invitan al concierto de gala con el maestro Joaquín Borges a realizarse el día 28 de febrero a las 19 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. Donativo, 300 pesos que serán destinados a beneficio de los centros asistenciales del DIF Tabasco. Disfrute de una noche de gala musical. Le mandé esto a mi jefe por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Por la tarde siga informado con los sucesos más relevantes del ámbito local, nacional e internacional. Acompáñenos en Noticias TVT Segunda Edición De lunes a viernes 2 de la tarde por Televisión Tabasqueña Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Seguimos cocinando con Huguito y con Lalito y ahora nos vamos con una rigatoni a la rabiata. Pero antes de continuar cocinando me decías que tienes que esto esto del nombre farfale a la carbonara tiene un significado muy especial, ¿no? Digamos que sí. Carbonara como su nombre lo dice parece como carbón entonces pone el carbón. Muy bien. Entonces esta pasta se hace al carbón realmente ojo. No. Hace referencia al carbón porque lleva pimienta al último. Se decora con pimienta y queso y ya tiene como alusión de un carbón. Ah, muy bien. Por eso se llama se llama así. Una pregunta. Si yo hago esta pasta con algún otro tipo de pasta ¿sigue teniendo el nombre? Sí, claro. O sea, si no la hago con la de moñitos. No, no pasa nada. Puede ser fetuchina a la carbonara puede ser espaguita a la carbonara cualquiera. El mismo tipo de preparación nada más que le cambia el tipo de pasta y me imagino que la primera parte del nombre le cambia igual. Así es. Nada más. Muy bien. Entonces pues ahora nos vamos con este rigatoni a la rabiata que igual tiene otro significado. Así es. A ver, Lalito cuéntame. Bueno, pues el rigatoni el rigatoni a la rabiata igual es la preparación puede ser incluso con este con otra pasta no tiene que ser el rigatoni y a rabiata hace alusión a este a enojado a estar o cuando decimos rabiata o rabietas hacemos a alusión de que está está enojado. Entonces. ¿Y cuál es la la pasta la rigatoni? La rigatoni es esta que tenemos aquí aquí están secas este es el que decíamos el farfale y el del rigatoni. Muy bien. Ahí estamos con las dos diferentes tipos de... A ver, pásenme uno para que la gente que nos está viendo en este momento sepa cuáles ahí estamos con las pastitas. Esta es la que vamos a utilizar ahorita ¿no? Esta es la rigatoni como las tubitos ¿no? Así es. Como tubitos y la farfale ay me voy perdón ya me atravesé es la de moñitos. Entonces pues ahí estamos con los dos diferentes tipos de pastitas y voy a dar los ingredientes para esta rica receta. Vamos a necesitar 80 gramos de pasta rigatoni una pieza de tomate dos cucharadas de aceite de oliva dos piezas de chile de árbol dos piezas de diente de ajo media taza de albahaca y una pizca de sal y pimienta ya estamos viendo los ingredientes ahí está la pasta inclusive. Ahí está el tomatito la cebollita y bueno pues no veo que sean ingredientes que realmente me cueste trabajo conseguir ¿no? Así es. O sea son ingredientes que son muy fáciles de conseguir y bueno ¿y por qué tiene este nombre de rabieta de enojado? A ver cuenta en particular en particular porque en esa parte de los países no es muy común que consuman ingredientes picosos entonces realmente también el que la preparación que hacemos con el chile de árbol tampoco no es muy picoso al menos para nosotros como mexicanos no es muy picoso entonces para ellos el ponerle uno o dos chiles de estos a sus preparaciones ya implica mucho picor para ellos entonces por eso ellos le denominan de esta parte de este nombre que es arrabiata Pensé que alguien lo había hecho enojado o estabas enojado No, pero él está feliz ahorita Él ahorita está feliz ¿no? ¿en qué va a estar enojado? Si lo veo contento ya para la próxima semana Claro Así es Y bueno chicos ya empezaron a llegar los saludos yo voy leyendo los saludos de toda la gente que los está viendo en este momento y dicen buenos días quisiera mandar saludos a los chefs de hoy que están muy guapos y son muy talentosos en el programa Así de Fácil Por acá dice saludos a todo el equipo de TVT desde Tenosique de parte de la familia Robles Domínguez muy rica la pasta ahorita con el frío Ya sé que se antoja la pasta el frío la lluviesita y la verdad todo muy rico para el día de hoy y aparte que no son preparaciones que cuesten trabajo ¿no? Es muy fácil de preparar al menos ahorita que estamos haciendo esta ya pusimos el ajo y vamos a empezar a agregarle un poco de cebolla Y a mí siempre me gusta esta combinación de el ajo el sabor que le da con la cebolla y los olores los olores que desprende y fíjense chicos que ustedes han probado el dulce de joloche Sí, claro Tenemos una cápsula muy especial que se grabó para ustedes que nos están viendo ahorita en casita acerca de este rico dulce de joloche Vamos a verla Familia de televisión tabasqueña me encuentro en un lugar privilegiado Justamente aquí se preparan los tradicionales dulces en hoja de joloche Doña Noemí un ejemplo de Tabasco para el mundo Colombia España Estados Unidos Francia y Alemania conocen nuestros dulces orgullosamente tabasqueños ¿Quieren saber esta historia? Vamos a platicar con Doña Noemí orgullosamente de Tabasco Yo soy Noemí Pérez Reyes Pues yo empecé a trabajarlo cuando mi esposo se puso malo pues ya él no podía trabajar entonces yo lo empecé a trabajar como una fuente de trabajo familiar porque trabaja mi hija él que nos ayuda a amarrar y este mis nietas que me ayudan cuando hay pedidos grandes y yo que soy la que estoy a diario con el dulce Pues yo de primero hacía el dulce de naranja que era el tradicional es el tradicional de aquí de Tabasco fue el que se vende pero después una amiga me invitó para para aprender a hacer el decamote con piña y con guanábana entonces con ella aprendí porque yo no lo sabía hacer el decamote con piña y con guanábana no nada más el de naranja pero ella me enseñó porque me dijo que era más para más productos pues para vender salía yo a Tacotalpa a Tiapa a Villahermosa a venderlo en Morrales ella quedaba aquí haciendo y ya yo me iba a vender cuando me han venido a hacer pedidos así han llevado a Canadá ya llevaron a España ya llevaron a Estados Unidos también porque me dicen me lo prepara bien porque va para tal parte sí hombre cómo no díselo y para las embajadoras que hago aquí pedidos que me hacen para cumpleaños para así bodas tiene quizás como 10 años en artesanía tabasqueña que concursé con el camote con melocotón en lugar de ponerle guanábana ni piña le puse melocotón y le gustó al jurado ahí y sí me gané un premio de 5 mil pesos vengan aquí a su humilde casa a comprar y a la disposición del tiempo que ellos quieran están sus pedidos a la orden yo soy María Noemí Pérez Reyes de aquí del poblado Jahuacapa Jalapa aquí pueden encontrar sus dulces pueden venir buscando dulces doña Noemí así es su nombre del taller orgullosamente tabasqueña y aquí ya le estamos sacando todo el chile le damos las gracias a Paquito Mesa por habernos traído toda esa información del rico dulce dejo el noche y dice por acá que ya tiene el pastel listo ¿no? sí me imagino yo me pregunto ¿quién será el encargado de eso? no sé todavía no me han dado un dinerito ahí no me está pidiendo algo que me motive me imagino que te va a costar mucho trabajo esa parte de la comida ¿no? de la comilona ya hay varios anotados ahí para ya hay varios anotados excelente parece que están los amigos ¿o no? sí así es creo que mi generación fue muy grande para que y bueno por acá nos siguen enviando los mensajes dicen el chef güerito está hermoso saludos nunca me pierdo el programa esos mensajes agradecen sí claro a que a uno lo motive sí te voy a invitar más seguido se fue a la ropa dice por acá buenos días saludos desde Balancán mi hijo quiere que le haga la pasta que acaban de hacer saludos a Valelito Brandon y a Abril ahí les mandaron les mandaron un saludote bueno pues ya salió ya salieron por acá los clientes para esta rica pasta y ahora sí ¿qué seguimos? bueno ya teníamos aquí el ajo y la cebolla y ahorita nada más le acabamos de agregar tomate en cubos igual vamos a dejar que estos vegetales empiecen a soltar sus jugos para que empecemos a hacer esa esa salsa oye la verdad sí se antoja ¿no? una rica pasta para hoy no nada más para hoy sino también para cualquier día de la semana dime tú si a los niños no les gusta la pasta obviamente pues hay que irnos hay que irnos midiendo ¿no? porque pues al fin y al cabo es algo rico es algo muy bueno pero es también hay que irse midiendo con los carbohidratos que se comen con la cremita que se le pone yo nunca digo que hay que desprendernos de ningún tipo de alimento siempre hay que comer y probar absolutamente todo nada más con que nos midamos eso es lo lo indicado ¿no? medirse al momento estar comiendo así es entonces no 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 erradicar ningún tipo de alimento de la dieta yo siempre recomiendo que no se y menos que se quite de manera drástica ¿no? si ya estamos acostumbrados que no se quite de manera exactamente todo es poco a poco para ir cuidando también la salud de los que estamos en la casa pero la verdad de estos ricos sabores uno no se los debe de perder así es o no que es picosa digo para nosotros para esa pasta enojada así es pasta enojada pasta enojada sí entonces vamos a picar los chiles ahorita todavía vamos a seguir vamos a seguir esperando que sigan soltando los jugos esta el tomate y la cebolla y nada más estamos ahorita con los chiles se los vamos a agregar aquí a la a la preparación que lo que te comentaba estos chiles está para nosotros como mexicanos no pica o sea estamos acostumbrados hasta comer habaneros serrano yo no como chile yo no como chile igual yo tampoco casi como no como chile pero veo que ladito si le pone chile a todo anda enojado y feliz a la vez ándale anda enojado y feliz a la vez ya no sabes es que sabes que anda como que entre ese sentimiento de sí no sí no 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 como vas a estar en una situación así bueno en lo que estamos explicando los chiles que les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa así de fácil recuerda estamos con unas ricas pastas el día de hoy música conciertos entrevistas obras de teatro y la información más relevante del mundo de la parándula en un solo espacio estrellas sábados de 2 a 3 de la tarde televisión tabasqueña donde lo bueno pasa hola soy el doctor lópez y venimos de lisset para cuidar su salud que sorpresa pasen si eres derechohabiente a partir de febrero ábrele la puerta a la salud con las brigadas y sede en tu casa recibe atención médica preventiva en salud física social y emocional nuestro personal se identificará con un informe café y vehículo oficial para brindarte confianza con este modelo de salud innovador nos mantenemos cerca de ti y sed gobierno de tabasco diverticuates no te lo puedes perder concursos sorpresas música regalos mucha diversión con tino tintín y chencha pancracia todos los domingos de 10 a 11 de la mañana diverticuates aquí por televisión tabasqueña diverticuates diverticuates el gobierno del estado el sistema dif estatal y la secretaría de cultura convocan a participar en el primer concurso de fotografía una mirada diferente con el objetivo de sensibilizar y difundir el concepto de normalización e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad de las personas con discapacidad el cierre de la convocatoria es el 31 de marzo del 2020 puedes consultar las bases en www.difcampeche.gov.mx diagonal una mirada diferente para más información llama al 9 81 81 153 97 participa dif estatal grande de corazón ven con tu familia a correr trotar o caminar al primer rally por el bienestar de la familia así te está el 1 de marzo a las 8 de la mañana en el velódromo de la ciudad deportiva las inscripciones se abrirán a las 7 de la mañana el día del evento asiste con tus abuelos tías, hermanos primas, hijos elijan su uniforme o identifíquense con un color o distintivo primer rally por el bienestar de la familia televisión tabasqueña donde lo bueno pasa así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar y seguimos aquí cocinando con Nuguit y con Lalito y bueno nos están pidiendo otra vez la receta voy a dar la receta otra vez de la farfale o la pasta de moñitos a la carbonara y necesitamos 80 gramos de pasta farfale 20 mililitros de aceite de oliva 50 gramos de tocino grueso 10 gramos de cebolla un diente de ajo 200 mililitros de crema una pieza de yema cada 80 gramos de pasta es una pieza de yema y 50 gramos de queso parmesano así es para la rigatoni a la raviata necesitamos que es la que estamos haciendo en este momento y la que estamos viendo en pantalla 80 gramos de pasta rigatoni una pieza de tomate dos cucharadas de aceite de oliva dos piezas de chile de árbol dos piezas de diente de ajo media taza de albahaca y una pizca de sal y pimienta a ver a ver Lalito cuéntame que hicimos ahorita mientras estábamos en el corte bueno en el corte lo único que hicimos fue ya teníamos el ahogado de tomate con cebolla y ajo le agregamos nada más el chile cuando estaba picando el chile se agregó y ahorita nada más le agregamos sal pimienta y la pasta ya la tenemos aquí de hecho ya está lista si me apoya chef con un plato y ahorita nada más vamos a picar este esta albahaca y se la vamos y se la vamos a regar al final para que podamos muy bien en lo que estamos picando yo voy a seguir leyendo los saludos que les están llegando por acá dicen hola muy buenos días les mandamos un saludo desde tenosique a todos y bendiciones nos pidieron la receta y bueno pues ahí la volvimos a dar muy buenos días sus y felicidades a Oguito y a Lalito son muy alegres eso es muy bueno porque sale más rica la comida yo quiero dice que invita a la boda la señora Graciela un beso a la señora Graciela que nos ve diariamente dice buen día saludos al señor José Martínez y que no sea supongo que es codo porque acá dice como y que invita a comer dicen por acá y bueno pues ahí estamos recibiendo ya los saludos de toda la gente que los está viendo justamente en este momento recuerden que también a través de la plataforma de Facebook nos pueden ver totalmente en vivo y le mandamos un saludo a Jorge Alberto Lanzárate y Alicia Castro que nos están sintonizando a través de la plataforma de Facebook yo sé que es puente yo sé que en casita están descansando la verdad el ambiente aparte se presta se presta para descansar está lloviendo está frito bueno el frito que tenemos aquí en el estado aparte de la pasta también es para algo romántico yo creo que por eso trajeron pasta el día de hoy porque esta fiesta está muy romántico no apetece esto un poquito el calorcito de la pasta exactamente el frito la lluviecita puentecito fin de semana y boda no pues ya se antojó esa pasta está el paisaje para ser romántico la verdad exactamente estamos en esa temporada y aparte el mes del amor todavía porque no termina febrero todavía no termina febrero así es todavía estamos dentro ¿cómo ves Lalito? que estamos en el mes del amor todavía está dentro de todavía está dentro de uno pero tú todavía no te animas no, no, ni me voy a animar ni me voy a animar para que cocine para una persona si cocine para varias ¿verdad? me gusta tu manera de estar y bueno tenemos estas estas dos ricas pastas recuérdame nada más Huguito porque me pidieron igual otra vez cómo cocinamos la farfalle a la carbonata o bueno la pasta de muñitos se la carbonara ok, nada vamos a poner la pasta cualquier pasta lo que quieran yo escogí farfalle porque estamos mucho más bonitas puede ser cualquier pasta la cocemos unos 8 minutos 10 minutos dependiendo del del tamaño de la de la pasta tiene que estar al dente entonces ¿qué más? después vamos a poner a saltear en aceite el ajo y la cebolla después agregamos el tocino cocinamos un ratito agregamos lo que es la crema sal, pimienta la pasta el queso y al último la yema de huevo listo muy bien ahí estamos otra vez recordando los procedimientos porque muchas veces anotamos los ingredientes y se nos ve el procedimiento ¿verdad? así es entonces recuérdame Lalito cómo es el procedimiento de esta rica riga no rigatoni rigatoni a la rabiata la pasta enojada recuerden es rehogar o saltear todos los ingredientes de cebolla y tomate y al igual que el ajo y agregar el chile de árbol que es el característico de esta pasta que sea picosa al final nada más revolvemos con la pasta ya previamente cocida y al final nada más se le agrega el albahaca muy bien pues ahí estamos realmente son pastas muy fáciles de hacer muy sencillo el procedimiento y pues que podemos hacer tranquilamente replicar ahí en casita para los chiquitos que a lo mejor tenemos ahorita en casita para los reyes del hogar a lo mejor para una comida que queramos sorprender no solamente a una persona así es queremos sorprender a la familia y la pasta da para todos es muy económico es muy económico rinde y en el caso de las preparaciones quizás a la vista se pueden ver muy rebuscados se pueden ver que ya que son preparaciones un poco difícil pero en realidad es muy fácil hacer todo en la base se dieron cuenta la cebolla el ajo todo va rehogado y al final nada más se le van agregando los ingredientes característicos de la preparación y que no pasan de moda que se antojan que son muy ricas y bueno pues ahí tenemos una muy buena opción y ahora vamos con un espaguete a la boloñiza que tampoco nunca falla ¿no? ah si es la principal es la principal exactamente en todos los restaurantes italianos yo creo que no puede faltar en cualquier restaurante siempre tenemos en el menú el espaguete a la boloñiza y bueno pues hoy lo vamos a ver con estos dos chicos que nos van a decir cómo se hace y para ese espaguete a la boloñiza necesitamos 80 gramos de pasta espaguete así es dos piezas de diente de ajo un cuarto de cebolla dos tomates picados una taza de puré de tomate cantidad necesaria de sal y pimienta 100 gramos de carne molida de res cantidad necesaria de orégano tres hojas de albahaca y una rama de romero algo muy característico que yo veo dentro de estas dentro de estos menús o dentro de estas preparaciones son las especies y las hierbas aromáticas ¿no? así es la cocina italiana se caracteriza de tener unos dolores muy muy intensos de las hierbas que tienen y sabores también muy intensos por todo lo que las especias ¿no? así es bueno vamos a empezar porque si no se nos va a ir el programa ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar lo que es el tomate de cualquier forma realmente lo puedes picar tipo maquero o tipo chef como tú quieras realmente no hay ningún problema porque al fin y al cabo lo vamos a hacer puré entonces no hay problema entonces yo lo corto en cuatro y ahí se va el tomate así es aquí lo vamos a cortar muy bien sí ¿no? porque a veces es que no me sale el corte pero al fin y al cabo lo vas a hacer puré así es no hay tanto problema para los que son primerizos en la cocina no hay problema ok ahí el que va a cocinar para dos allá el que va a cocinar es que nos traemos de jojama y al favor el alito sí hoy me tocó ya hoy se tocó el alito ok ya tenemos nuestro tomate ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a calentar ¿ya está? ya se está calentando ok vamos a esperar un ratito más realmente esta pasta está muy muy fácil de hacer y realmente te llena realmente te llena tu corazón y tu estómago ay le llena el corazón al alito y el estómago también ¿a ti te gusta este tipo de preparaciones? sí la verdad que sí me agrada cuando no tenemos algo en específico que preparar y que a veces al menos he visto en muchas partes que la pasta como que compran la despensa y la pasta se queda ahí ya para un espagueti más o siempre la comemos en caldo ¿no? así es siempre nunca falta la sopa o espagueti en rojo para el final espagueti piñatero así es espagueti espagueti piñatero exactamente y bueno obviamente pues siempre los quizás los comemos en el mismo tiempo de preparación el espagueti rojo o a veces el espagueti que es muy rico de hecho son muy deliciosos pero también podemos hacerlos de manera diferente veo que no cuesta o sea no son ingredientes ni fuera del alcance no son preparaciones que tarden tantísimo tiempo y pues que se necesite tanto tanto tiempo ¿no? lo que en cuestión de minutos se tiene es un poco más fácil las preparaciones si te dan cuenta es la base hacer una salsa primero que ya sea de tomate o a base de crema o incluso con el simple hecho de poner mantequilla y sal con eso una pasta sabe muy muy rico exactamente y obviamente pues no colocarle como decían hace rato el aceite a la pasta para que pueda absorber esos sabores esos olores ¿no? al momento de colocarle la salsa porque cuando le colocamos el aceite pues no absorbe ese sabor de la salsa ¿no? que al final se le pone que yo creo que es la parte principal en una pasta de ese tipo ¿no? así es correcto bueno si te das cuenta ya está cocinándose el ajo y la cebolla en un ratito ya están soltando sus olores seguimos cocinando aquí rapidísimo el ajo y cebolla son los imperdibles en la cocina definitivamente los que no podemos todas las cocinas lo usan francesa italiana mexicana exactamente y es que esos saborcitos no se pueden perder ¿no? sí no el ajo para mí es uno de los mejores ingredientes que puede existir y aparte con muchísimos beneficios porque inclusive hay gente que se lo toma como pastilla para bajar los niveles de colesterol los niveles de glucosa en la sangre o de azúcar en la sangre ¿no? para mejorar la circulación para mejorar la circulación exactamente hay muchísimos beneficios aparte que es antibacterial ¿no? entonces también es una manera muy natural de cuidar la parte de la salud de los alimentos porque a veces se nos puede ir a lo mejor algún bichito por ahí que no nos demos cuenta quizás en cantidades mínimas pero pues siempre es importante ¿no? tener limpio tanto los utensilios como los alimentos los ingredientes que vamos a utilizar para llevarle ese platillo delicioso hasta la mesa del hogar ¿no? hasta la cocina del hogar ¿y qué les parece si en lo que estamos ya cociendo ese rico tomatito cebollita y ajito nos vamos a un corte regresamos aquí a tu programa así de fácil recuerda estamos haciendo unas ricas pastas ¡Ey! ¿sabes cómo viajar seguro en taxi? no uses taxis piratas parecen igual pero no son lo mismo un taxi pirata no usa placa o usa placa particular estas unidades trabajan fuera de la ley sin choferes certificados ni seguro de pasajeros repórtalos al 800-216-70-05 de lunes a viernes en horario de oficina más sencillo si no trae placa seguro es pirata cuida tu vida viaja seguro Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco Gobierno del Estado y el sistema DIF Tabasco te invitan al concierto de gala con el maestro Joaquín Borges a realizarse el día 28 de febrero a las 19 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris donativo 300 pesos que serán destinados a beneficio de los centros asistenciales del DIF Tabasco disfrute de una noche de gala musical Luchemos por la igualdad forjemos un mejor Tabasco conmemoremos juntas y juntos el Día Internacional de la Mujer 2020 este 8 de marzo en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido habrá conferencias entrega de reconocimientos y la participación de la Orquesta Sinfónica de Niñas y Niños del Ayuntamiento de Centro de 9.30 de la mañana a 12 del día Te esperamos Instituto Estatal de las Mujeres Gobierno de Tabasco El gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene a comprometer inversiones en infraestructura para mejorar la situación de las comunidades indígenas de Tabasco que históricamente han sido olvidadas y es una de las prioridades de la cuarta transformación que impulsa el gobierno federal El jefe de la Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas en Tabasco Sebastián Ruiz de la Cruz informó que después de 30 años de abandono la radio indígena Chontal vuelve a sonar para difundir la cultura las tradiciones y la lengua de los grupos autóctonos de Tabasco precisó que se escucha por la 98.7 de frecuencia modulada Más información a las 2 de la tarde en Noticias TVT Segunda Edición Y seguimos cocinando esta rica pasta por acá siguen llegando los saludos por acá me dicen saludos al programa y a los chefs invitados ¿qué tipo de carbohidratos es la pasta que están utilizando en los platillos? Bueno pues es carbohidrato simple un carbohidrato que se absorbe muy fácilmente sobre todo para las personas que padecen de diabetes o a las personas que tienen problemas con el metabolismo de la azúcar se tienen que tener mucho cuidado con la cantidad de carbohidratos simples o en este caso con la cantidad de pastas que consumen ¿qué diferencia hay entre una pasta integral y una procesada? Bueno pues que esta es más refinada y la integral contiene todavía algunos beneficios exactamente la cáscara y nos beneficia bueno en cuanto a que la digestión es es más lenta se absorbe más lento y pues le da chance al cuerpo de ir regulando esos niveles de glucosa en la sangre por acá les mandan saludos y dice saludos al programa y al chef Lalito y bueno pues a través de la plataforma de Facebook nos están viendo mandamos un saludo a Jorge Alberto Lanzárate que dice saludos a todos y Ivonne Hernández saludos a todos en el programa y bueno a ver chicos cuéntenme ustedes vienen de Isima de Isima siempre lo digo es que siempre me dicen no pasa nada nadie es la primera ni la última exactamente y bueno yo sé que hay mucha gente que a lo mejor nos está viendo a lo mejor chicos jóvenes que quieren inscribirse para conocer un poquito más acerca tanto de la gastronomía para ser chef para ser licenciado o a lo mejor quieren saber simplemente de esta cocina italiana que la verdad es riquísima la verdad es muy rica bueno pero nada como la cocina mexicana nada como la cocina mexicana pero también es muy buena muy rica y se antoja de vez en cuando la italiana a ver cuéntenme cómo le puedo hacer ok miren para empezar para querer estudiar esta carrera que es muy bonita nosotros grupo Isima tenemos una promoción el chef Lalo les va a contar cómo va a estar la banda creo que sí el día de mañana viernes vamos a tener una feria de becas donde vamos a tener descuentos desde el 5 10 15 20 y hasta casi el 30% podemos llegar de descuento en sus colegiaturas mensuales qué ventajas tenemos sobre estas colegiaturas que son mensuales que los ingredientes ya van incluidos en tus mensualidades en tus colegiaturas la ventaja es que ya no tendrías que estar pasando a comprar insumos ingredientes y todo el equipo todo el material igual lo proporciona la escuela el día de mañana vamos a tener feria de becas a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche que vamos a estar ahí en el plantel vamos a tener la feria de becas donde pues con dinámicas vamos a estar aplicando los descuentos llegas te inscribes y se te va a ir aplicando esos descuentos así que estén pendientes de redes sociales en facebook estamos como Isima Villahermosa oficial ahí vamos a estar mandando igual publicando acerca de los descuentos acerca de todo lo que vamos a ofrecerles para este inicio de clases que es para Chef Profesional el día 2 de marzo ahí estamos con los descuentos como Lalita está muy alegre está dando está dando las promociones ya está alegre Lalita iba repartiendo promociones no pero de verdad a lo mejor te quieres inscribir a lo mejor tu propósito de año fue quizás tener una carrera y sobre todo en la parte de la gastronomía que es muy bonita me comentaba Huguito ¿no? y aparte es muy importante eso que mencionan que ustedes ya tienen los ingredientes en la casa bueno en la escuela porque pues si pasa a ver no que tengo que llegar a la clase y tengo entendido que pues si es complicado entrepasar por los ingredientes obviamente pues el gasto de ir al lugar donde voy a comprar los ingredientes todavía comprar los ingredientes o no los encuentras o no los encuentras todos exactamente luego no como dices tú a veces como son platillos muy específicos o quizás internacionales o de algún otro tipo de platillo no encuentras todos los ingredientes pues ya tenerlo ¿no? todo listo para ya obviamente pues nada más llegar al lugar y llegar a cocinar llegar a lo que va a hacer aprender que realmente es lo que nos interesa a nosotros sí porque a veces me voy a estresar ¿no? no encuentro el ingrediente y ahora si no lo encuentro ¿qué hago? así es nosotros ya tenemos así que los ayudamos a si no encuentras sustituimos un ingrediente por otro pero le damos la forma sí aunque lo ideal también sería es aprender tal cual se hace ¿no? y ya bueno ya teniendo más práctica y más experiencia pues ya puedes hacer ese tipo de combinaciones ¿no? y bueno por acá dice hola buenos días gracias por compartir las recetas de hoy porque las amas de casa a veces tenemos que pensar diario qué cocinar y siempre caemos en la misma preparación pero hoy ya me voy a lucir gracias a ustedes saludos a la bella Susi muchísimas gracias y a los chefs de hoy de parte de la niña Evelyn de parte de la niña Evelyn les vemos en San Joaquín pues un beso y un abrazo a Evelyn que nos ven buenos días dicen que están por acá muy rica la pasta un saludo para doña Eusebio que nos vente nos sigue de su nieto José Felipe pues ahí estamos con estas con estos saludos y a ver Huguito cuéntame un poquito ya nos fuimos del del tema pero cuéntame un poquito a ver de la ok aquí la pasta ya habíamos puesto la el ajo la cebolla y el tomate ¿no? luego agregamos lo que es el puré de tomate para darle más caldo que sea más caldoso ¿no? luego agregamos lo que es las hierbas como orégano y romero que son las hierbas realmente de Italia ok que la vamos a encontrar es la que le da el olor a Italia muy bien luego agregamos albahaca albahaca fresca para que también suelta sus olores y pues le dé ese olor también a nuestra pasta ok luego son hierbas que no pueden faltar en la cocina italiana son prácticamente las tres hierbas que tienen que estar ok ok luego vamos agregando la carne en crudo y se va a cocer en la misma salsa y en su mismo jugo eso se llama un ragú por eso es como una técnica francesa que es la carne se coza en su propio jugo muy bien pues ahí estamos con esta explicación es romero albahaca y orégano 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 romero romero albahaca y orégano las que no pueden faltar dentro de bueno dentro de una cocina italiana así es es para darles aparte que son hierbas muy ricas muy frescas y que le dan un sabor especial a todas las comidas es lo que comentaba hace rato el chef Hugo que de este tipo de cocina que sus ingredientes penetran mucho los sabores es estamos hablando de sabores y olores que los caracteriza o sea estos sabores que tienen como entre olores a mentas a hierbabuena todo este tipo de olores son los que caracterizan a esta cocina la hierbabuena esa se me antoja igual por ejemplo en un agua de limón en un agua fresca igual con hierbabuena riquísimo bueno una vez hice un agua de limón y se me fue mucha hierbabuena no le pongan tanta hierbabuena porque si luego es muy fuerte no sabe no sabe tan padre yo con tal de que supiera hierbabuena y se me fue a veces suele pasar que le queremos ponerle más y bueno chicos práctenme un poquito más acerca de Isima los planes de estudios un poquito más para que la gente sepa y a lo mejor que se está animando a inscribirse y a ir a cocinar como todo un chef profesional o a conocer un poquito pues estamos este 2 de marzo vamos a iniciar con la capacitación de chef profesional en una modalidad escolarizada que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana es el horario que tenemos disponible por el momento pero para a principios de mayo vamos a iniciar igual con una licenciatura escolarizada y una licenciatura sabatina así que los que estén interesados desde que quieran iniciar con nosotros para chef profesional el día 2 de marzo podemos iniciar con ellos y empezar a darle sus descuentos de la feria de becas del día de mañana ahí estamos con la feria de becas con los descuentos hay que aprovecharlos sobre todo en estos tiempos que bueno queremos a lo mejor estudiar y a veces una carrera es un poco complicada luego de llevar y bueno pues que mejor que nos estén ofreciendo los descuentos obviamente para esa parte de la gastronomía aparte de la comida italiana que más ofrecen ahí bueno ofrecemos lo que es la panadería panadería internacional mexicana italiana francesa etcétera presentamos lo que es cocina italiana francesa cocina oriental que es china japonesa coreana etcétera entonces la cocina vemos vemos cocina mexicana cocina mexicana vanguardista y cocina prehispánica al igual también tenemos perdón tenemos vamos a tener talleres cursos que se llaman cursos y talleres y cima estos cursos y talleres los damos alrededor de dos veces al mes dos viernes al mes tenemos estos talleres y cursos este 13 de marzo también vamos a tener un taller de aguachiles aguachiles y ceviches entonces también nos gustaría que la gente esté interesada los costos de estos oscilan entre 200 y 300 pesos y al igual ya te incluyen los ingredientes para tomar ese taller o ese curso ¿cuánto tiempo más o menos dura el taller para yo saber por ejemplo si me quiero inscribir cuánto tiempo tengo que invertir en el tiempo en el curso solo son 3 horas 3 horas hasta 4 máximo nada más muy bien y realmente los precios no son tan caros y aparte que voy a salir obviamente pues practicando todo esto el aguachile el aguachile que es delicioso que delicioso así es el aguachile que se antoja que es delicioso y bueno pues ahí vemos una muestra de lo que pueden hacer en Isima de esos sabores aparte que se siente ese olor delicioso esos aromas estamos en Italia en este momento estamos de puente estamos en Italia con la lluviecita con el frito y bueno pues se antoja porque estamos descansando en este rico puente la verdad chicos pues muy rico las pastas del día de hoy y bueno recuérdenme nada más páginas redes sociales de la escuela donde me puedo comunicar en dado caso que yo quiera inscribirme o a lo mejor saber de un poquito más a fondo acerca de esos descuentos que se tienen de estas becas que van a estar proporcionando para la gente que nos está viendo en este momento en la escuela pueden hablar al 312 1826 312 1826 para cualquier información y la página de internet es Villahermosa Isima Villahermosa Oficial ahí pueden encontrar igual todos los posts que vamos a estar subiendo acerca de las ferias de becas de los talleres ahí también se publican los talleres ahí tenemos todas las publicaciones incluso ahí también subimos los alumnos de la semana ahí también subimos videorecetas cada cada miércoles subimos videorecetas de todos los planteles ahí igual vamos a estar vemos todas las recetas que hacemos preparaciones misiles a estas oye pues que rico yo me motivo la verdad a inscribirme a Isima para conocer un poquito más acerca de esos sabores de esos olores y pues conocer un poquito más de la gastronomía y bueno pues chicos muchísimas gracias por habernos traído la lista muchísimas felicidades por esta nueva etapa que vas a emprender yo te veo muy contento muy feliz y bueno eso es lo importante ¿no? y bueno pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento no se pierdan mañana su programa así de fácil a las 10 de la mañana y quédense en la señal de televisión tabasqueña para ver la programación completa ahorita a las 11 este día nos vemos hasta mañana así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar